¿A ti qué te mueve? ¿Te mueve huir del dolor o ir hacia lo que quieres? Las personas nos movemos por dos cosas Estamos estables o tranquilos sin movernos Y nos movemos realmente por dos cosas Uno, para huir del dolor, algo que no queremos Y con tal de que eso no nos llegue, nos vamos Otro, ver hacia dónde queremos llegar O qué nos gusta, irnos hacia allá Entonces yo te digo, oye, tienes que trabajar muy fuerte esta semana Para ganar 200 dólares, ¿no? Y te digo, oye, a ver, ¿cómo te convenzo de que trabajes fuerte? Una, te digo, si no me pagas 200 dólares en la siguiente semana Te voy a quitar tu casa, porque no has pagado tu hipoteca O te digo, si trabajas muy fuerte, te ganas 200 dólares Y te puedes llevar a tu esposa o a tu novia a cenar, ¿no? Entonces, ¿qué te apasiona? ¿Qué te mueve? ¿Le echarías ganas con tal de irte a cenar con tu pareja? ¿O le echarías más ganas con tal de que no te quitaran tu casa? Entonces, tienes que entender qué es lo que te hace moverte a ti Y qué es lo que hace mover a la gente Por cierto La persona o el ser humano Es dos veces más propenso A ir fuera del dolor O huir del dolor Que ir hacia lo que quiere Y por qué es importante esto Es súper, súper, súper importante la clave Como emprendedores La gente emprendedora Es mucho más futurista Es mucho más alineada hacia crecimiento Hacia donde quiere llegar La mentalidad emprendedora Te vas allá La mentalidad de empleado Ya lo hemos platicado en videos anteriores Quiere huir del dolor Entonces nosotros, los emprendedores Hacemos una empresa Y nuestro sueño y todo Y queremos venderla a la gente Que se emocione con lo que nos emociona a nosotros Y no es lo mismo La gente necesita emocionarse O moverse, digamos Por cosas diferentes Y normalmente la gente se mueve más por esto Es más Vengo de un curso ahorita en Nueva York Y uno de los expositores Se llama Russell Brunson Éramos, la manera de ahí éramos emprendedores Dijo, a ver, levante la mano ¿Por qué te mueves tú más? ¿Hacia algo que quieres? ¿O ir de un dolor? Y como el 90% de la gente levantamos la mano Y se botó la risa y dijo Es cierto, aquí está lleno de emprendedores Cuando voy y me hablan A que dé una clase a una empresa Le digo a la gente ¿Por qué te mueves? Y el 80% o 90% de la gente en la mesa O en el cuarto Me dice que para huir de un dolor Entonces es muy importante Cómo motivamos a la gente Alrededor de nosotros Empleados Clientes de accionistas Es extremadamente importante Que entendamos Qué botones los mueve Para ver qué botones Vamos a aplicar La mayoría de los empleados El 80% o 90% de los empleados Normalmente se mueven Por esto Huir de un dolor Tienen que tener dinero Para Poder llevar a sus hijos a la escuela Tal Que no le quiten su casa Poder comer Pero realmente Están pensando en Qué es lo mínimo Indispensable Que tengo que hacer Para subsistir Y el emprendedor Está viendo para allá Está viendo completamente diferente ¿Cómo le hago para multiplicar? Entonces no le vendas A la gente Tu visión de multiplicación Motívalos Aquí Sí A mí en lo personal Me gusta más motivarlos Acá Y si trato dos o tres veces Y no los puedo motivar Me voy para acá Y los motivo por este lado Y es lo mismo Cuando vas a vender un producto Imagínate que yo te vendo Un producto Y te digo Oye Si te tomas estas pastillas Vas a perder peso ¿No? Entonces O salas a hacer ejercicio Todos los días en la mañana Y vas a bajar de peso Y tu cuerpo va a estar muy guapo Y te vas a ver muy bien ¿No? Y los hombres O el sexo opuesto Digamos que quieres Que atraer Lo atraerías muy bien Y la gente Le va a suger a pararse ¿Por qué? Porque dice Estoy bien De este lado Le dice Oye Si no has ejercicio Todos los días Te vas a morir O te vas a enfermar Y te va a doler Y te va a costar Mucho más dinero Haz ejercicio Y al emprendedor Que piensa acá Dile ese ejercicio Para que te veas bien Te sientas bien Atraer al sexo opuesto Pues tienes que entender A quién estás vendiendo Y qué es lo que compra ¿Comprar algo Para huir del dolor? ¿O comprar algo Para ir hacia lo que le gusta? O ir hacia un placer Entonces Entiende los botones Que tocan a la gente Y tócaselos De este lado La mayor cantidad De gente del mundo Huye del dolor Muy pocos Vamos hacia el éxito O hacia el crecimiento Y esto nos mueve Suficiente Nos motiva suficiente Dice que estás Que eres un automotivado ¿Por qué eres automotivado? Porque yo te digo Oye Si haces esto Te puedes ganar mucho dinero Te puedes ir muy bien Y solito Te vas a trabajar La mayoría de la gente Está de este lado Está no motivada Y por lo tanto Contratas a estos motivadores Que van a darles Una plática motivacional Es una locura No puede ser Los motivacionales buenos Te explican este lado Y te dicen Si no le echas ganas Vas a perder tu casa Vas a perder tu coche Te vas a enfermar Vas a tener sobrepeso Te va a costar más Y de este lado ¿Quién es el motivador? Oye échale ganas Y crece tu negocio Hacer mucho dinero Crecimiento Respeto Muy diferente Entonces Entiende quién eres tú primero Para ver dónde estás Y Cuando le vayas a vender A alguien algo Entiéndelo Si lo vas a mover Para huir del dolor O ir hacia Algo que quiere ¿No? Empleados Clientes de accionistas Las tres pelotas Siempre nos platicamos Las tres pelotas En la balanza De los árbitros de Rockefeller Empleados Clientes de accionistas Son tus pelotas Que tienes que manejar Y las tres Se mueven por cosas diferentes Normalmente Los accionistas Se mueven hacia adelante Ellos quieren mayor rendimiento Su dinero ¿No? Es más riesgoso Pero quieren mayor rendimiento Los empleados Normalmente están huyendo del dolor Y los clientes La mayoría Huye del dolor También depende de tu producto Pero entiende más o menos Qué estás haciendo Y pégales esos botones Y te van a comprar Así Y se van a quedar En tu empresa más tiempo Y los vas a mantener Digamos Echándole ganas A tu negocio Gracias